Música No hay sonrisa más sincera que la sonrisa de un niño Por eso mi Jesucristo los trataba con cariño El que quiera ir al cielo tiene que nacer de nuevo Y humillarse como un niño para entrar hacia los cielos En un niño no hay odio ni tampoco enemistades Cuando pelean un juguete ellos saben perdonarse Pues al rato están jugando como que nada ha pasado Nosotros como cristianos tenemos que imitarlos El que no naciere de nuevo El que no se humillare como un niño Nunca podrá entrar al reino de los cielos Dijo Jesucristo No hay sonrisa más sincera que la sonrisa de un niño Por eso mi Jesucristo los trataba con cariño El que quiera ir al cielo tiene que nacer de nuevo Y humillarse como un niño para entrar hacia los cielos En un niño no hay odio ni tampoco enemistades Cuando pelean un juguete ellos saben perdonarse Pues al rato están jugando como que nada ha pasado Nosotros como cristianos debemos de imitarnos